El momento en que nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro Tú serás la piedra sobre la cual construiré mi iglesia Lo dice un minuto antes de que Pedro se enfade, murmure y se rebele al camino hacia la cruz Hacia el misterio pascual de su Señor, del que la había elegido El Señor lo sabía perfectamente El Señor sabía que Pedro lo hubiera traicionado El Señor llama a Pedro Satanás Tú piensas según el mundo, según los hombres Pero lo ha elegido Pero le ha dicho que se da la piedra, la cátedra Que preside en la caridad Que enseña a toda la iglesia y a todo el mundo Enseña, indica, instruye, testimonia, anuncia a Cristo Jesús Un traidor, un apóstata, mezquino si quieres El más cerca de Cristo que, frente a la muerte, escapa Pedro no se conocía Pedro pensaba de poder, de ir con el Señor hasta la muerte Era un discípulo de un rabí Y un discípulo normalmente condiviría la suerte de su rabino De su rabí Pedro, que amaba a Cristo, que quería amar a Cristo No se conocía Para que la profecía, para que la elección llegue a ti y a mí Necesitamos muchísimo camino Bajando, bajando cada día a nuestra realidad El camino de la humildad Y es la cruz Es el lugar donde Pedro conoce a Cristo Cuando hemos escuchado catequesis Cuando la iglesia nos ha anunciado el Evangelio Y cuando nos anuncia el Evangelio Cuando en este momento mismo Nos está anunciando el Evangelio La iglesia sabe perfectamente lo que tú eres Lo que yo soy Cuando la iglesia acoge a una vocación al presbiterado O si quiere, cuando la iglesia por medio de su ministro Preside a un matrimonio y certifica esta unión bendecida por Dios Sabe perfectamente la debilidad de estos dos esposos De este candidato al presbiterado O al obispado O cualquier otro ministerio en la iglesia En aquel matrimonio también El padre que será este esposo La madre que será esta esposa Lo que pertenece a nosotros Es lo que estamos viviendo en este tiempo Es la conversión Necesitamos un tiempo largo Un camino largo de conversión Por eso la vida matrimonial Es una vida de conversión Es un camino en el camino La vida presbiteral Es un camino en el camino La vida de un padre, de una madre De una monja De un catequista La vida de una familia La vida de un abuelo, de una abuela La vida de una persona anciana, enferma La vida de una persona soltera Que vive soltera y punto Por la historia, por lo que sea Es un camino en el camino Un camino de conversión diario Para bajar El camino de Pedro Fundamental Pero ha tenido que experimentar Lo que había en su corazón Para entender perfectamente Lo que el Señor le había dicho Dichoso 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 Pedro O mejor Dichoso Simón Barioná Hijo de Ejoná Porque ni la carne ni la sangre Te lo han revelado A mi Dios A mi Padre Que está en el cielo Porque Pedro Porque Pedro Por inspiración Divina Por una gracia especial del cielo Por la elección Que pesaba sobre él Sobre él Ha dicho Tú eres El hijo Del Dios vivo El Mesías Pedro tenía que Experimentar Que no había sido La carne ni la sangre La carne ni la sangre Lo había llevado A traicionar A apostatar A pecar Porque había sido Engendrado En el pecado Pero justo allí Con esas lágrimas Que empezaron A caerle Se estaba preparando Al encuentro decisivo Fundamental A las orillas Del mar de Galilea Cuando Jesús A este Pedro Que había traicionado Que había apostatado Se acerca Y le pregunta ¿Me amas tú? Señor Tú sabes Me amas tú Señor Tú lo sabes Que te quiero Me amas tú Tres veces Las tres veces Que apareció A Cristo Entonces Pedro En aquel momento Declara Su cátedra Declaro El amor Que Dios Me ha tenido El amor El amor infinito Que le ha tenido Cristo Ella Se abandona Totalmente Ya entiende Que lo que había dicho Que lo que había dicho Era un don Era una gracia Que había Prevenido Había acompañado Y había acogido Y estaba acogiendo En aquel momento Su vida Su pobreza Su debilidad Tú sabes Tú sabes Tú sabes Tú sabes Tú sabes Tú sabes Quién soy Allí Al fondo De sí mismo Ha encontrado El amor El mismo amor Que le había confiado Quien era El Señor Allí lo conoce Allí conoce Que es verdadero Que es verdad Que aquel Que había Que había contribuido Con su traicionamiento A crucificar Aquello Era El Hijo Del Dios vivo Porque era vivo Porque su traición Su pecado No había logrado Dejarlo en la muerte Lo había crucificado Manolo Había dejado en la muerte No había tenido el poder Su pecado No había tenido el poder De sepultar Eternamente Al Hijo Del Dios vivo Entonces Ha entendido Que quiere decir Pensar Como los hombres Y pensar como Dios Pensar El pensamiento celestial Del cielo Ahora El Señor Le puede decir Apacienta Mis ovejas Cuando eras joven Cuando pensabas Según el mundo Cuando no te conocías Ibas donde Daba la gana Pero ahora Que eres anciano Ahora que eres Maduro En la fe Ahora Que has conocido Al amor de Dios Ahora que has Experimentado su perdón Ahora Otro Te cogerá Otro Te ceñará Y te llevará Donde tú Tu carne No quieras ir Así Lo dice Para Indicar Y profetizar Con qué muerte Pedro hubiera dado Gloria a Dios La cruz La misma cruz De su maestro Maestro En el maestro Un apóstol Crucificado Entrando cada día Donde la carne No quiere En esta relación En esta humillación En esta dificultad En esta enfermedad Crucificados Para enseñar al mundo Que existe el cielo Que Cristo Ha perdonado Todos los pecados A eso estamos llamados Hermanos Esta es la profecía Que el Señor Nos hace hoy Ánimo pues Con Cristo En la misma cruz Renunciamos a nosotros mismos Bajando Aceptando las humillaciones Para encontrarnos Con el rostro Dulce Y lleno de ternura Y misericordia De nuestro Señor Jesucristo Un saludo Un saludo Gracias.